Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, los que están gorditos muchas veces consumen refrescos de dieta. Dicen que para adelgazar. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y vamos a hablar de los refrescos de dieta y de los refrescos que no son de dieta. Vamos a hablar de esto, fíjense. Por aquí tengo refrescos clásicos conocidos, pero quiero aclararles que no estamos hablando específicamente de Coca-Cola. Esto se refiere a todos los refrescos. Puede ser el Pepsi-Cola, C.V. No, como usted le quiera llamar. Todos los refrescos que se venden allá fuera comercialmente, todos padecen de lo mismo. El refresco que no es de dieta es realmente mortal porque tiene dentro un azúcar que es la peor azúcar de todas. Se ha descubierto que el azúcar que más sube los triglicéridos, el azúcar que más engorda. Por cierto, los triglicéridos son grasas en la sangre. Para aquellos de ustedes que no sepan lo que es un triglicérido. Cuando el médico le dice, tiene los triglicéridos altos, lo que está diciendo que tiene mucha grasa frotando en la sangre. Eso es lo que quiere decir. Ahora, dentro de los refrescos regulares, los que se venden en el mercado, lo que se usa para endulzar es un endulzador hecho del maíz. Se llama en inglés High Fructose Corn Syrope, que quiere decir en español sirope de maíz alto en fructosa. De hecho la fructosa, que es un azúcar natural dentro de las plantas, dentro de las frutas, resulta que no hay ninguna azúcar que engorde más que la fructosa. Por ahí los naturistas dicen otra cosa, pero yo he visto muchos naturistas que están bien gordos, porque la realidad es que la fructosa engorda más que ningún tipo de grasa. De hecho se sabe que la fructosa el cuerpo no la procesa bien dentro del sistema digestivo, sino más bien en el hígado. Por eso que la convierte en triglicéridos y los triglicéridos que son grasas en la sangre son lo que se convierte luego en la grasa, en su abdomen y en el resto de su cuerpo. Pero de todas maneras, un refresco de estos, digamos de 12 onzas por ejemplo, tiene el equivalente de 6 cucharadas de azúcar. O sea, no está hablando cucharitas, estoy hablando cucharadas. O sea que si usted se toma un refresco de estos, es lo mismo que si usted cogiera la jarra de azúcar y coge 6 cucharadas y se va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posiblemente si lo hace así le empalaga. Lo que pasa es que en el refresco usted no le empalaga porque le echan un ácido que se llama ácido fosfórico que le contrarresta el dulce y hace que usted lo pueda bajar fácilmente sin darse cuenta que se acaba de tomar 6 cucharadas de azúcar. Hay muchas personas que yo he trabajado a través de los años trabajando con este tema del metabolismo que están adictos a los refrescos. Cuando digo adictos es que adictos como el tecato de la calle, como la persona que vende drogas ilegales o las compras que necesita tomarse su refresco porque si no, no se siente bien o se deprime. De todas maneras, muchas personas que están gorditas, muchas personas que tienen metabolismo lento, muchas personas que han leído el libro El Poder del Metabolismo, saben que los refrescos todos engordan porque esto no es otra cosa que azúcar líquida. Eso es lo que es, es una forma de azúcar líquida. Como es líquida, es mucho más absorbible para el cuerpo y se convierte en grasa mucho más rápido que lo que sería un azúcar que viene de los chocolates o de una torta, de un bizcocho. Se convierte mucho más rápido en azúcar. Ahora, los que están gorditos entonces dicen, ¡Ah! Pues yo lo que voy a hacer es que no voy a tomar refresco. Me voy a tomar un refresco de dieta pensando erróneamente que al tomarse refresco de dieta van a adelgazar. Déjeme decirle falso, falso mentira. No va a adelgazar. Usted va a engordar cuando usted empieza a tomar refresco de dieta. Nosotros lo hemos visto en más de 25 mil personas que han pasado por los servicios nuestros de ayudar a las personas a bajar de peso. Hemos visto como la gente empieza a tomar refresco de dieta y empieza a engordar y hemos visto el contrario. Elimina los refrescos de dieta, empiezan a tomar agua y empiezan a adelgazar. ¿Por qué engorda un refresco de dieta si no tiene calorías, si no tiene azúcar? ¿Cómo es posible que una cosa tan inofensiva, que no tiene azúcar, que no tiene calorías, cómo es posible que eso pueda engordar? Pues engorda porque la química del cuerpo es la química del cuerpo. Fíjese, el refresco contiene este en específico y otro es que está por ahí. La gente le gusta el dulcecito del refresco, lo quiere endulce. Por lo tanto tiene dos cosas que hacen que a usted se le pare el metabolismo. La primera que tiene es que casi todos están endulzados con aspartame. El aspartame es una sustancia que para el metabolismo. Eso lo verá usted en el libro El Poder del Metabolismo. El aspartame es una sustancia que se usa para endulzar, se vende por ahí como NutraSweet, EqualSame y es una sustancia que básicamente la experiencia nuestra ha sido que la persona la empieza a usar y automáticamente deja de bajar de peso. Automáticamente deja de bajar de peso. La deja de usar y continúa bajando de peso. O sea que es una sustancia que interfiere con el sistema metabólico del cuerpo. Así que lo primero es que tiene aspartame, pero una de las cosas que más hace que este refresco de dieta le engorde es que este refresco de dieta si lo mira aquí va a ver que tiene ácido fosfórico, ácido fosfórico. En inglés se llama Fosfóric Acid. El ácido fosfórico es el segundo ingrediente que más tiene, ácido fosfórico. Tiene primero el aspartame y después el ácido fosfórico. Lo que le da a usted el picorcito en la lengua cuando usted está tomando un refresco es el ácido fosfórico. La historia del ácido fosfórico es que la pusieron ahí porque los primeros refrescos que se fabricaban en Estados Unidos, las primeras Coca-Cola usaban azúcar, pero azúcar granulada y esa azúcar se desprendía y se iba al fondo de la botella y eso era un problema para ellos porque a la gente no les gustaba encontrarse con el azúcar en el fondo. Entonces decidieron echarle ácido fosfórico porque el ácido fosfórico disuelve esa azúcar, la pone líquida totalmente y ahora no se desprende hacia el fondo. Entonces la gente se acostumbró al picorcito en la lengua y se quedaron con eso. El ácido fosfórico es el segundo ingrediente que más cantidad tiene un refresco de dieta. El ácido fosfórico como es un ácido sepa que todos los ácidos destruyen el oxígeno. Eso está en el diccionario. Si usted ponga un diccionario en su casa va a ver que la palabra ácido tiene como 9 definiciones distintas y siempre hay una definición que dice ácido, substancia que destruye oxígeno. Así que cuando usted está tomando algo ácido usted está destruyendo el oxígeno. Si usted destruye el oxígeno se acaba la combustión. Si no hay combustión usted no puede quemar grasa, si usted no puede comer grasa usted va a engordar. Así que tomar refrescos de dieta definitivamente le engordan. Lo que hay que tomar es mucha, mucha agua. Les invito a todos ustedes que nos están oyendo a que se comuniquen con nosotros, a que nos dejen saber sus opiniones, que nos sigan en Facebook, en Twitter, que nos dejen saber sus preguntas porque queremos interactuar y podremos ayudarle a contestar esas interrogantes, esas preguntas que usted pueda tener sobre el metabolismo. Entonces yo soy Frank Suárez, especialista en sobrepeso, obesidad y metabolismo y esto es Metabolismo TV. Hasta una próxima ocasión porque la verdad siempre triunfa.